¿Qué es el partido por partido? Lo que sí se ve claramente es que no somos los únicos que tenemos pequeños problemas, que no somos los únicos que tenemos que sufrir para ganar. No somos el único equipo que gane en el último minuto. Por lo tanto, creo que somos muchos en esta liga. Por lo tanto, hay que mirar hacia adelante y aprovecharnos de todos estos últimos partidos. Por la manera como se ha conseguido. Yo creo que el equipo también ha sabido sufrir. En algunos momentos volver al partido. Y etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que nos va a pasar mañana igual. Va a ser otro partido de estos. Donde no podemos bajar la guardia de ninguna manera. Y sabemos que el rival también se está jugando mucho. Estamos en esas zonas. Por lo tanto, pero yo, la verdad es que las sensaciones están bien. Así vamos mañana a este partido. Es que el Granada es de los equipos que, pues mira, ellos saben también que, como nosotros, que es un equipo que tiene una velocidad importante en ataque. Pues ellos también están buscando siempre justamente eso de poder robar balones y luego los cambios de ritmo son importantes. Son jugadores que necesitan espacio. Pero por otro lado también se ha visto que, bueno, cuando hay que apretar y cuando se apreta, pues también se puede hacer cosas. Yo creo que es un equipo compacto y tiene calidad. Tiene de todo. Y realmente, pues les pasa un poco como nosotros, ¿no? Últimamente que hay que ganar los partidos en casa. Es la base, ¿no? Porque luego vemos que igual que nosotros podemos empatar fuera, también algún día se va a ganar un partido fuera. Y algo muy parecido, pero está bastante claro el sistema y la forma de jugar del Granada. Un gran premio, pienso que se lo ha trabajado, ¿no? Gracias a él y a sus compañeros, ¿no? Yo creo que esto es un juego de equipo y luego estos pequeños triunfos personales, luego siempre es un gran trabajo de equipo, ¿no? Del resto de los jugadores. Él aprovechó su ocasión. Yo creo que es lo fundamental desde la pretemporada. Nos ha dado una confianza y una seguridad en él que le hemos dado esa casi titularidad en el equipo. Pero se lo está ganando, ¿no? Porque es fundamental. No vamos a regalar nada a nadie, ¿no? Pero me alegro muchísimo. Espero que lo controlamos bien esta situación, que es una alegría grande. Espero que también nos ayude mañana un poquito. Por lo tanto, tenemos uno más.